y ahora que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo y un magnífico tutorial porque sin duda ha llegado a suceder la siguiente situación y es que ahí directamente en tu familia hay personas que generalmente tienen problemas con sus dispositivos a veces con android a veces con ios por ejemplo y suelen pedirte ayuda a ti para que pues obviamente los puedas asistir hay un poco pero a veces no te encuentras en ese momento cuál sería la mejor manera de poder ayudar a tus amigos o familiares o inclusive a ciertos clientes a partir de poder controlar un dispositivo de manera remota poder tener acceso a todo pero de una forma que los asistas de manera completa pues déjame decirte que te traigo la mejor solución y ojo que es a hidro remoso por el cual te permite tener acceso al dispositivo del cual vas a asistir tener ahí acceso a prácticamente poder hacer llamadas de voz mensajes de texto sin ninguna clase de dificultad poder conectarte al otro dispositivo y viceversa mostrar los gestos obviamente poder asistir a un dispositivo android de una forma completamente magnífica así es que voy a estar mostrando este tutorial para que observes cómo podría asistir a un dispositivo android de ios a android y obviamente los enlaces de descarga te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque requerimos que el dispositivo al cual se va a estar controlando se descargue la aplicación de hydro remote support y directamente a lo que es el dispositivo que va a asistir al otro va a tener que descargar a mi robo así es que vamos allá para que veamos cómo es este entorno y expliquemos un poco más acerca de todo esto así es que vamos allá vale de primera instancia me encuentro en el dispositivo android es decir en el dispositivo que va a ser controlado imaginemos que este es el dispositivo de un familiar el cual le vamos a asistir bueno aquí directamente nos vamos a meter a play store y hay que descargar lo que es la aplicación android remote support así es que esta es la aplicación que debe de ir en el dispositivo al cual vamos a asistir al cual vamos a acceder ahí así es que pues una vez ya descargada lo que es la aplicación tenemos ahí acceso y debemos darle ahí por ejemplo en continuar permitir ahí permitir todos los ajustes así de igual manera para que tengamos acceso a todo ello ahí por ejemplo nos dice que el partidario necesita instalar lo que es admiro obviamente esto se hará directamente desde el otro dispositivo que será con ios así es que tenemos ahí todo esto todos los accesos ahí por ejemplo tenemos ahí está lo que es el código que necesitamos pero ahora vámonos directamente al dispositivo ios es decir al dispositivo controlador el cual va a poder acceder al dispositivo android así es que vamos allá ok ya me encuentro aquí en el dispositivo ios como he dicho este dispositivo se va a encargar de controlar prácticamente acceder al otro dispositivo asistirle prácticamente ahí poder tener el control pero una forma en el cual obviamente todo pensando a nivel técnico es decir que vamos a irnos ahora sí a la que store y aquí vamos a descargar lo que es la aplicación air mirror remote support así es que es importante descargar esta aplicación en el dispositivo de asistencia finalmente ahí lo tenemos y obviamente tenemos lo que es la interfaz hay algunas configuraciones y bueno acá se nos pide que accedamos ahí ingresando el código de conexión que obviamente ya lo conocimos en el otro dispositivo así es que qué es lo que hacemos simplemente anotar esos dígitos ese código le vamos a dar ahí en conectar para que comience la conexión y se espere la confirmación así es que veamos cómo se ve en el otro panorama de android para ver directamente cómo poder acceder a ese dispositivo y ahora bien ya me encuentro grabando prácticamente a dos pantallas el dispositivo que es el controlador el dispositivo que se le va a asistir bueno ya lo tenemos ahí tengo ahí los dígitos y le voy a dar aquí en conectar finalmente espero la respuesta y le vamos a dar allí en aceptar para que se autorice en el dispositivo android así es que vamos a esperar ahí un poco le vamos a dar ahí en aceptar esperamos a que se conecte al servidor aquí recordemos que este es el dispositivo android este es el dispositivo a ios finalmente le podemos dar en ok comienza y esto finalmente aquí nos dice que no has habilitado el uso compartido de pantalla en el otro para ver le podemos dar habilitar comenzar ahora y bueno aquí lo tenemos estamos observando que ya en efecto tenemos acceso a lo que es el dispositivo encuentro grabando ahora en otra posición porque justamente vemos el dispositivo ios y el dispositivo android así es que qué es lo que podemos hacer prácticamente ahí tenemos ahí podemos visualizar que si yo me muevo ahí por ejemplo en el dispositivo android puede observar todo lo que está apareciendo aquí en el dispositivo ios es decir el dispositivo que es el que estará observando es que estará asistiendo que prácticamente es esto donde podemos observar que en efecto todo lo que se muestra en el dispositivo android lo visualiza el dispositivo aires que al final de cuentas es el que pues obviamente estará asistiendo a este dispositivo ok dicho esto por ejemplo si me meto a la calculadora en el dispositivo android si coloco acá algo por ejemplo ahí pues mira por ejemplo ahí estamos observando imaginemos que por ejemplo si me meto configuración también lo visualiza lo que es el dispositivo ok hay que destacar que hay un poco de la y esto es por la conexión wifi y algo que tiene sensacional es que por ejemplo imaginemos que alguno de tus familiares te necesita alguna ayuda pero no sabe a partir de que te compartió pantalla bueno les puedes dar aquí clic en llamada por voz y bueno aquí estás observando que te hace la llamada y le das ahí en aceptar estará observando ojo ahí que prácticamente hace una interrupción porque pues están muy cerca los dispositivos pero ahí puedes hacer uso de una asistencia por llamada y bueno también algo que tiene sensacional son los gestos que por ejemplo si yo habilito esta parte podemos habilitar la parte de los gestos donde podemos darle aquí control remoto el control directamente hay clic ahí le podemos dar aquí clic en permitir podemos darle una asistencia con gestos y también una llamada pero de momento yo la voy a estar rechazando porque observamos que ahora desde el dispositivo que estará asistiendo yo puedo dar y lo que podemos hacer aquí es que en el dispositivo controlador pues mira tengo acceso ahí a entrar prácticamente a todo porque ya tengo acceso pues mira prácticamente a manipular el dispositivo android si yo le puedo dar ahí le doy a home me regreso acá puedo desplayar me por ejemplo hacia la izquierda si hay un poco de la recordemos que es por la conexión internet puedo abrir lo que inclusive lo que es un juego vamos allá por ejemplo abrimos lo que es un juego se abre ahí lo que es un juego cualquiera observamos que tengo acceso ahí al poder ejemplo a realizar cualquier clase de soporte así es que ya estoy habilitando lo que son prácticamente esto que es el gesto si yo le doy nuevamente me regreso acá vemos observamos que aquí está habilitado lo que es gestos completamente habilitado esperemos que se vea correctamente mira por ejemplo si yo entro también en esta parte yo tengo la asistencia a partir de poder escribirle lo que es un texto ahí a lo que es el usuario aparte de todo esto estemos completamente en contacto llámese por vía texto llámese por llamada también él puede inclusive responderme así es que estamos ahí en soporte y le podemos dar aquí en cerrar así es que esto es el control remoto pero también es poder visualizar prácticamente todo del dispositivo android y finalmente de este modo se puede asistir a un dispositivo recordar que el dispositivo que es el controlador puede ser un dispositivo ios y el dispositivo prácticamente que será controlado ahí o que estará compartido la pantalla es un dispositivo android importante de sacar eso bueno aquí podemos escribirle nuevamente tenemos ahí completamente una conexión completamente llámese por voz llámese por chat y también llamemos recordemos esto importante los gestos que se pueden habilitar y tutorial para gestos obviamente así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo máster todos fuera